y muy buenas a todos yo soy mao y estamos en una nueva review de mods y esta vez traigo un mod en el cual me lo habían comentado en cual mod en cual mod en el de sao me dijeron hay un mod de sao tiene que haber por un tubo mod de one piece pues aquí está el mod de one piece bueno vamos a bajar la música que siempre está de troll madre mía música por favor blogs y bueno este mod me lo encontré está para la 1.7 punto que se yo y bueno trae bastantes cosas curiosas algunas en desarrollo todavía pero es bastante curioso vamos a verlo en primera tenemos los bloques decorativos y los minerales por ejemplo aquí tenemos la madera que es de éste es árbol de cerezo creo que es un cerezo porque se les llama así no acuerdo dice cherry sabes mao por favor dice cherry usa la lógica después tenemos este que no sé de dónde sale este no sé dónde sale he estado explorando todo el mod y no sé creo que son árboles que se generan naturalmente pero quiero decir no tienen un sapling para crecer no es un poco raro después tenemos esto que es como un caracol sabes y no sé realmente no sé lo que hace o sea es simplemente decorativo por eso lo opuesto aquí yo creo no yo creo gente no me maten bien ok es el mismo bien después aquí tenemos steel ingot dark steel ingot y kairoseki que no sé que sea pero bueno aquí tenemos los ores y esto es de run block no tengo ni idea de lo que sea pero se puede traspasar y es transparente no lo sé no lo sé no sé si se puede recolectar de hecho vamos a probarlo puede colectar eso ni se crea lo aprobado demonios ahora ah pues fíjate no se puede creo que serán de generaciones que están a los random por ahí pero aparece un bloque invencible lo raro es que lo puedes traspasar y se ha desaparecido y eso también se va a no es que estoy en creativa que listo eres en fin tenemos esto por aquí y después tenemos las armas y cosas rando que esto está igual de roto o sea ya lo he dicho muchos mods pero eso está bastante roto desde 13 de daño 14 de daño o sea madre mía y bueno algunas referencias no me las sé porque no 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 soy de los que ven one piece así que no no me rompan el cuello por favor ahora es cuando mi casa viene un grupo de gente en plan de que me lo que me lo que era que me lo pero bueno son cosas que tienen que ser necesarias no tenemos leche y cola que no sé para qué sirven no se puede tomar el crafteo pues hombre sabes un cubo de leche más tres frascos lo cual no sé para qué te sirve eso pero bueno es lo que hay supongo que estará en desarrollo lo vamos a dejar por ahí tenemos esto que es la enciclopedia de la fruta de la maldad o sea es como que what the fuck una slime ball roja que es rumble bad y estas cosas bastante interesantes que son la water dial la lava dial impact dial fire dial y thunder dial que no sé por qué tienen la forma de un camarón pero bueno y la berry que no sé para qué sirve bueno vamos a probar estas cosas alejados de mi casa porque la acabo de destruir antes de comenzar el vídeo pero bueno vamos a comenzar con la water dial es básicamente un cubo de agua que lo ponen es por ahí no sé si tenga crafteo sí o no pues sí tiene crafteo la lava dial pues ya se imaginarán no que es lava la impact dial esto es bestial o sea pone tnts y explotan a lo random es como que the fuck o sea es como que ponen tnt debajo de la tierra no no sé si lo aprecian ahí se ve la mecha de la tnt y explota pero no sé es un poco raro como que explota de más pero bueno la fire dial que solamente pone fuego y ya está la thunder dial que eso hace caer un rayo de hecho vamos a darle un cerro en efecto y bueno ahorita vamos a probar otro tipo de explosivo que es bastante potente también pero bueno estos son objetos crafteables y utilizables vamos a ver esto por aquí lo dicho esto no sé para qué sea o sea que madre mía estos son cosas bastante raras son de uso creo que único dice working process pero te dan varios efectos de pociones vamos a verlo por ejemplo como ven este uso único se te pone aquí un símbolo y te da una habilidad rara así que realmente es imposible testear las todas en este vídeo o sea que hombre nos dejan cosas raras es que este esto está en desarrollo así que no pidamos mucho como vemos todas tienen un nombre diferente y el inventario se me llena de un poco de mierda no es un poco en desarrollo esto entonces claro está un poco bugeado déjenlo así no hay que estar un poco bugeado no sé no sé compañero pero esto está más que bugeado mosa de hecho o no puedo creo que aquí ya está tata y bueno hay dado un pequeño spoiler pero es necesario hacer esto porque si no se bugea todo y bueno aquí está una de las cosas bastante buenas de este mod que son las ropas de los personajes aquí tenemos como principal obviamente a luffy no aquí tenemos la ropa de zoro de sanji ok como se craftean son un poco caros y un poco extraños no es como que pero madre mía lana roja y lana amarilla es como que interesante eso un poco caro si como pueden ver son bastante caros esto no se puede craftear ni este tampoco ni este tampoco WTF ok solamente se pueden craftear los de luffy y los de zoro pero estos yo creo que los dropearán algunos no sé no sé al menos que solamente se pueden obtener el creativo no lo sé es que está en desarrollo lo repito pero bueno oh si esto que está bastante bueno tenemos botes algo que es raro o sea tenemos bueno no son botes son barcos no vamos a llamarles por su nombre pero hacen la función de bote el cual lo tenemos aquí lo he puesto en plan ahí en un río todo sucio no con agua contaminada pero bueno tenemos botes con referencias a one piece y están bastante bastante bien son un poco complicados de poner no pero hombre van bastante bien como pueden ver pero no sé son al menos curiosos son al menos curiosos son bueno tenemos estos huevos de spawn que uno es del caracol este no sé que referencia a ella pero ya saben yo no veo mucho one piece así que por favor no me maten esto también que es el sea king el cual no sé que hace supongo que atacará y te matará y te violará por la noche pero bueno y bueno básicamente eso es todo lo que trae el mod no trae modelado de personajes como en otros mods que he traído pero la verdad es que ya hay bastantes referencias a one piece así que esperemos que este mod avance y que siguen actualizando sus cosas bueno sobre todo esto que está súper buggeado las frutas estas raras estas frutas raras que hombre quisiera que estuvieran menos buggeadas por favor así que nada eso ha sido todo espero que les haya gustado y vamos a la instalación del mod y bueno ya estamos en la página del mod como pueden ver es one piece para la 1.7.2 y bueno lo único que tenemos que hacer es bajar aquí tenemos unas screenshots como pueden ver de la fruta de todo ahí puesto ordenadamente las recetas o sea pueden hacer esto desde la página del mod o instalándose el name que es un mod que recomiendo para mods que tengan muchos crafteos como es este y bueno tenemos aquí las recetas de la versión 1.6.4 que son diferentes a la de la 1.7 ya que yo estaba jugando la 1.6.4 porque según la página la 1.7 tenía un poco de bugs así que nada sabes si la 1.6 ya estaba bug y la 1.7 pues no lo sé pero ya lo irán actualizando así como nada aquí vienen las descargas que son la 1.6 y la 1.7 que hice bastante buggeado pero bueno ustedes las pueden descargar abriendo el botón de spoiler así como nada básicamente eso es todo lo descargan lo ponen en la carpeta de mods en su carpeta .minecraft con el force ya instalado repito todos los links están debajo en la descripción y obviamente recomiendo el name si no saben instalar el name también está debajo en la descripción así que pues eso sería todo pues nada yo soy mau y hasta la siguiente y